¡Buenas, buenas! ¿Qué tal? Esto es BAM, Benditos Artistas Nuestros. Hoy nos visita Melina Rodríguez-Cigarat, ella es cantante de jazz. Hola David, ¿cómo están? Buenas noches o buenas tardes. No sabemos. Bueno, un gusto estar acá con vos y bueno, esperemos disfrutar la entrevista. Totalmente. A mí lo que me gustaría saber, ¿cómo sentís vos que esto de la música o el jazz o la música, lo que te surja primero, ¿cómo llega a tu vida la música? ¿En qué momento? Bien, creo que me ha acompañado siempre, no sé, desde muy chiquita. Mi papá cumplió un rol bastante ahí inculcándome a full. Desde chiquita como que él es músico también, músico de oído, compone, tiene sus canciones folclóricas, algunas no tan folclóricas. Y creo que desde chiquita siempre me ha inculcado mucho el canto y la guitarra. Y bueno, eso hacía a nivel familiar. Y después, ya a los 11 años, entré a la Escuela del Polivalente de Arte. Y bueno, ahí más a nivel académico. Pero también empecé a tomar clases con Pierina Chialela, que fue mi primer profe de canto. Y bueno, ella como que me empezó a inculcar mucho la música popular, que es lo que realmente a mí me gusta. Así que por ahí viene, digamos, lo musical en mi vida. Sí. Sí. Y bueno, hoy te presentás como cantante de jazz. Para eso tenés todo un bagaje de experiencias y que hace que también la forma en que expresás tu voz y todo. ¿Qué te enamoró del jazz? ¿Qué fue lo que te sedujo de ese estilo o de esa música? Bueno, yo creo que justamente Pierina Chialela tuvo mucho que ver en esto. Cuando yo empecé a ir a clases con ella, a mí me gustaba mucho Celine Dion, Whitney Houston, Cristina Aguilera. Mucho pop, baladas. Y eso es lo que yo llevaba a las clases de canto. Pero ella me vio ahí una beta jazzera y me dio como un montón de repertorio para escuchar. Entre ese repertorio me acuerdo que encontré una carpetita que decía Ella Fitzgerald, que es como una gran cantante, la cantante de jazz. Mi favorita, diría yo. Y ahí es como mi primer acercamiento al jazz. Y yo me sentí tan, no sé, tan contenida, tan identificada en esa música desde esa edad, desde los 12 años. No tuve la oportunidad de tener, de desarrollar eso, digamos, tener una banda más de chica. Porque la primera vez que tuve mi banda de jazz, tenía unos 20, 21 años. Y bueno, pero siempre desde chica la verdad que lo he disfrutado demasiado. Y para mí es mi pasión. O sea, no hay un género que me llene tanto como el jazz, el bossa nova, los boleros. Y esos géneros musicales sobre todo, sí. En tu formación, pasaste por la escuela de música, entonces, ¿fue tu formación...? Sí, sí. Primero, bueno, polivalente de arte. Fueron siete años de formación ardua. Mucho arte, una vida del arte y amigos del arte. Totalmente. Todos mis amigos, todo mi círculo social son artistas, músicos, artistas visuales, teatreros, etc. Y bueno, después, mi idea, o sea, estaba en duda si seguir estudiando música o no. Pero al final, me decidí por seguir con la música. Primero empecé con trabajo, el instrumento de cuerda, en la escuela de música. Pero después me di cuenta que mi beta artística no iba tanto por el lado de ser un instrumentista, sino más por ser una educadora musical. Entonces, me cambié de carrera y entré al profesorado de educación musical. Me recibí en el 2021 como profesora y ahora estoy ejerciendo como docente. Este año estoy trabajando sobre todo en escuelas primarias, pero también he trabajado en secundarias. Son como los dos niveles que más me gusta trabajar. Pero esa sería mi formación académica. Bien. ¿Y le encontraste el gustito a la docencia con la música? Hoy en día sí. Hoy en día sí. Tuve como sentimientos encontrados cuando me recibí. Me pasó que en la formación del profesorado de educación musical, tenemos mucha música académica clásica. Y para mí, para ser una docente de música, lo importante es tener música popular, porque eso es lo que llevas a las escuelas. Es la música del pueblo. Entonces, medio que esa formación, te la tenés que ir haciendo vos sola por fuera de la academia. Adaptando, abriendo los límites. Totalmente. Entonces, mi función era esa. O sea, llegar al laburo, a las escuelas y encontrar que me faltaban un montón de herramientas que después las vas adquiriendo con la experiencia. Y por otro lado también el choque de la realidad de lo que es ser docente, que es muy dura, es una tarea muy dura, que realmente tiene sus cosas muy encantadoras, pero también sus cosas muy difíciles. Y yo que trabajo en escuelas rurales, escuelas también rurales marginales, te encontrás con una realidad que te pega mucho si sos muy sensible, a veces es difícil lidiar con eso. Pero hoy en día, puedo decir, ya después de tres años de ejercer la docencia, le he encontrado el gusto y puedo encontrar en todo ese sistema, porque es el sistema educativo, cosas muy lindas, cosas muy aprovechables. Y bueno, y dar lo que puedo, porque tampoco es que voy a salvar el mundo siendo docente. Por la música, pero sí, podés generar algo que se vuelve inolvidable en esas almas que te ponen ahí. Totalmente, porque de hecho, cuando vos llegás a la escuela y sos la profe de música o la profe de especialidad, los niños gritan y dicen, ¡ah, la profe de música! Se vuelven locos. Y es porque realmente, aunque lo poco o mucho que les puedas dar en esos 40 minutos que tienen de música a la semana, para ellos es un momento de conectar con otro espacio, artístico, musical, lo que sea, ¿no? Entonces, conectar con sus emociones, con el sonido, con escuchar, con sentir, y eso es un montón. O sea, es un montón realmente. Qué bueno. ¿Has hecho una formación, una banda de jazz? ¿Ahora estás con eso? Sí, ahora estoy con un proyecto personal que se llama Melinishka. Yo me llamo Melina. El proyecto se llama Melinishka, que es como mi nombre hoy en día artístico. Es como un personaje que me pongo yo así con mi bindi, porque me gusta mucho la cultura de la India. Y también es ese personaje cantante de jazz que se monta en el escenario e intenta de alguna manera transmitir algo, ¿no? Sí. En mi banda, bueno, somos en este momento somos seis, un sexteto de jazz, una batería, guitarra, bajo. Anda diciendo los nombres y los apellidos así también. Voy diciendo, ¿verdad? Sí, 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 los voy a nombrar a mis chicos. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos en batería a Valentín Cora, que es un reconocido baterista de acá de San Juan. Baterista y multi-instrumentista realmente. O sea, tocan muchos instrumentos. Y es el encargado de una movida a yacer acá en San Juan interesante, que es la Jam de Jazz, que está los martes en el bar Terraza 420. Después tenemos en guitarra a Leo Belli, que me viene acompañando desde mi anterior banda. Después tenemos en contrabajo, en realidad, porque ahora está un contrabajista, Martín Aliaga, que se ha sumado hace poquito a la banda. Rodrigo Ovejero, en trombón, también gran trombonista de jazz y de otros géneros musicales. Y después, hace poco también se ha sumado León Rodríguez, saxofonista, también muy bueno. Se ha formado en La Colmena, allá en Córdoba, así que tiene una linda escuela de acera detrás. Así que bueno, esa es mi banda, yo orgullosa de mi banda. Es una big band, escucho tanto instrumentos. Casi, casi la misma. ¿Qué repertorio, qué mundo estás creando con todo ese grupo de gente tan...? Bueno, nosotros estamos tocando estándares de jazz, o sea, clásicos de jazz, los que se encuentran en el Real Book, que le llaman así. Hacemos jazz tradicional, jazz vocal. Bueno, yo soy la cantante, obviamente. Y bueno, mis referencias musicales o nuestras referencias musicales son Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Billie Holiday, Peggy Lee, Amy Winehouse, también como más contemporáneo, Diana Krall. Bueno, hay un montón más, pero más o menos ese sería el estilo. Aunque también ahora algo que hemos incorporado, aparte del jazz, es que yo hace un año más o menos empecé a rapear. A aprender a rapear, porque yo me siento muy amateur en ese mundo. Y empecé también a componer mis rapsitos, por así decirlo. Entonces, lo que hicimos es que empezamos a experimentar con improvisación yacera de base y encima rapear temas propios, o sea, temas de creación propia. Entonces, si alguna vez me van a ver alguno de mis shows, pueden ver, van a ver jazz tradicional, pero también va a ver como un pedacito de rap, pero música, bueno, música de creación propia. Así que, bueno, eso, más que nada. Bien. Bueno, este es tu momento de hablarle a esa que es tu cara. Bueno, si me quieren encontrar en mis redes sociales, me pueden buscar en Instagram como Melinishka, guión bajo, Melinishka, sería S-H-K-A, guión bajo. Y en Facebook como Melina Rodríguez Sigalat, con S y T al final. En YouTube también como Melinishka o Melina Rodríguez, seguramente les pueden aparecer los videos. Y quiero enviar un saludo a mi familia, en especial a mis abuelos, Juan José Sigalat y Azucena González. Y, bueno, a mis alumnos, si es que me están viendo por ahí, también les mando un besito para ellos, que los adoro un montón. A mis papás también. Así que, bueno, y a vos, David, por haberme invitado a este programa. Estoy muy contenta, la verdad, de estar acá. Hace un montón que no ha sido una entrevista, así que me siento un poco extraña por eso, pero bien. Así que, gracias. Bueno, gente, esto fue BAM y será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!